Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta leyenda con Randy F. West. Partidito con el Bologna, partido número 30 de la serie A, con Randy West de medio centro defensivo. En el partido pasado lo jugamos de defensa central. Arturito, de capitán. Come on, 69. Vamos. Wow, Riverola. Abdoulamir. What the fuck? Rodríguez. No, no, no teníamos aquí nada. Wow, me hacen falta ya, Randy. Tengo primero el 4. Tider, Ramírez. Ramírez. Bien, bien, West. Lo quito el 10. Nosotros lo quitamos. Ramírez. Qué mal ahí. Compañero. Tider. 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 Bien, Cáceres. Pago, muchachines. Yo único, ¿no? No. Muy bien, el portero. Y aquí viene el 8, ¿no? Vamos a ver. Barzacli. Barzacli, Torio, Siecle. Son. Son. Salimos, 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 salimos. Vuelve, vuelve. Vamos, vamos. Vamos. Uy, casi, 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 muchachos. Llegamos muy bien tocando ahí con la calidad de Krasic. Y al final, al final, al final. No pensamos en pasársela a Samoa siquiera. Uy, qué peligroso ese fue, ¿no? Está cayendo de a poco. Bien marcado. Juventus cero, Bolaña cero. No, ¿cómo va? Jugar más de visita, ¿eh? Definitivamente. Bien, Randy. Bien, Randy. Ah. Ah, joder. Era malista, ¿eh? A las manos, el portero. Cream. Crank. 23 minutos. No, no. 23 minutos. Rodillas. Como, como, como Nuestra, nuestra Riberola 26 minutos Bien para Samoa Hey, what the fuck ¿Quién nos cobró? Crickress Con amarilla Bien, después nosotros llegamos a agarrarnos Y nos quitaron de balón, vamos No, a las manos del portero Vuelvala No No, 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 no Lombardi Entretenido partido Todavía Pasaste, pasaste Uy, va para cola esa Y va bonita Bonita, bonita Salimos, salimos Uh, nos pasamos Dos Para pasar a la media luna era esa Y en el dos Casi, casi Nos cobraron falta ahí Y vamos muy rápido Con el balón Bien Bien Wester en la anticipación Le vamos a ganar a esto, ¿sabes? No, muy fuerte Falto, falto, falto El cerraso El cerraso El cañeraso Vamos, atentos ahí Pasamos Pasamos de matriz Arriba Ok Ok, 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 ok Estamos analizando ahí un poquitito Hacemos Hacemos 41 minutos Se va a hacer esto Se nos viene El Bologna Bien Doriae El pelado Vamos, aguantela No, muy cerca Se la pusimos Se la pusimos toda a Casarini No, no, no El 13 se la pusimos 45 Terminarla Presionando ellos, ¿ah? Dejala adentro Vamos, vamos Pues No No 0-0 El Bologna con la Juve Vamos, que sale, ¿ah? Hemos tenido un par Al final estuvo un poquito Aficiante el Bologna Vamos, que queremos ganar Estamos de local Si cambiamos la camarilla Podría ser, ¿ah? Tider Rodríguez Uy, Tider Excelente El portero Este no es Kraft Este es Lealy Uah, la alcanzamos a peinar Tider Uy, Tider Wow No quisimos ahí hacer nada Noo Valor un 2 ahí con El rubio, el 27 Uy, esa sí, era así que era esa Vamos, Rodrí Vamos, Rodrí Como te devuelven ese ladrillo Ese se le pasó a Cresic Bien, bien, el 22 Vamos, muchachos Ravides Excelente Excelente, Wester El primer palo Matriz Nuestra, nuestra Aguantela, que la ha hecho por la banda, eh Aguantela por la banda Excelente Para Saboa 1, 2, 3 Uy, no pudimos Aguanta Isla Bien, 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 bien Vamos 64 minutos Este es un equipo mixto, eh Este es un equipo mixto, eh Creo que hasta con el empate estamos Para salir campeón aquí, eh Con la cantidad de puntos que le llevamos al segundo Creo que en este podríamos salir campeones, eh En este partido Bien, Wester Bien, Wester No, falto power, falto dirección, falto gol, muchachines Vamos, vamos Vamos, que tiene que salir Que linda que era, eh Vamos, 69 El primer palo atasco El defensa Del Bologna Tider Tider Para Rodríguez Cierrale, ciérrale Pascuato Viene el rebote West Vamos al contra Bien Bien, 1, 2, 3 Vamos Excelente, 1, 2, 3 Llegaste, llegaste, llegaste Uy, palo Palito Que era linda, eh Linda que era Uy, quedamos con Uy, quedamos de Ahí vamos a jugar hoy En lo que queda Del partido Ya que nos pusieron de delante de los centros Pascuato Riberola Riberola Trim Trim Pasquato Vamos, gani, gani, gani Ese la falta, eh Para ellos Para ellos Vamos, vamos Uy, que linda queda 80 minutos 80 minutos Rominez Pasa, pasa, pasa No Eso de esperar al centro No No llega el balón 83 Queda una basa Vamos, vamos, aguantenla La perdió West, vamos Vamos Pascuato Riberola Crim Vamos a salir campeones Parece que en esta fecha, eh Así como Imaginándome sacando las cuantas Vamos como Por esa cantidad De puntos por sobre La cantidad de partidos que queda Así que No La comimos ahí con Randy No La comimos ahí con Randy Uy Al corner Al corner Al corner Bueno, un poquito desplicente estamos Con esta última Bueno Bueno No pudimos, aparece Lombardi 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 Va a terminar esto Y se terminó nomás 0 a 0 Ante el Bologna Un 7.5 Un 7.5 Randy West El mejor del match 48 gps más No se pudo ganar No se pudo marcar Pero Así es la vida 61 A 84 Son 23 Exactamente 23 Y se nos viene Uno ante el Napoli Por la fecha Número 24 No, no, no Que digo Por la fecha número 24 Por la fecha número 31 O 32 31 entonces Fecha número 31 De delantero centro Vamos Con dolor de cabeza Partido número 31 Vamos a ver La información del torneo 23 puntos por sobre El Napoli Quedando 7 fechas 7 por 3 21 Creo que ya deberíamos haber salido campeones Por eso, ¿no? Si llevamos 23 puntos por sobre El Napoli Bueno, deberíamos salir campeones En esta fecha Si es que ganamos Son 38 partidos O 39 partidos 8 por 3 27, ¿no? No sé La cuestión es que En uno En este En este En este En el próximo partido Deberíamos salir campeones Vamos Dos goles Bajo Jovetich Y esperemos Alcanzarlo Máximos asistentes 5 5 asistencias Llevamos 8 yo el primero Bueno, la cuestión aquí es Ganar o ganar Vamos a jugar de delantero centros entonces Que estén bien amigos Los dejo invitados en esta tarde noche lluviosa Con Randy West Por la jornada número 31 Ante el Napoli Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias!